El que tenga una caja en su posesión de Honey Punches of Oats se puede ganar un certificado de 100 dólares Le ponen, le ponen, le ponen. ¿A qué es eso? ¡Cuál es eso! ¡Honey bachas of Oats! ¿Sabes qué? Me ganaste. Me ganaste un carro. ¿Qué caro ni carro? Le ganaste 100 dólares con Honey Bouchas of Oats! Que no me quiero hacer 100 dólares papi. Por simplemente tener tu posición en una caja de Honey Bouches of Oats, le ganaste 100 dólares. Gracias. Te voy a buscar. Gracias, gracias. ¡Gracias!